Y comenzamos, como ven, una vez más en su programa, Vive la Música, hoy tenemos una dinámica muy interesante, porque aparte, déjenme darle la bienvenida, después de quién sabe cuántos miércoles, a nuestra compañera Dulce Azul. Hola Palomita, muchas gracias. Bueno, ya saben que los miércoles estoy transmitiendo ahí en la radio La Recha de 88.7 FM, que siempre tenemos que darle publicidad, pero en esta ocasión muy especial, me quedé aquí porque tenemos este grupo de actores, de actrices de la película El Niño Sicario. Así es, y bueno, como estoy participando, haciendo ahí unos, como le dicen, unos pininos aquí en la película, pues me quedé. Y aparte, pues muy a gusto de estar contigo, Palomita. En Vive la Música, hoy tenemos un programa muy, muy dinámico, muy diverso, así que recuerden, de nueve a once de la noche, en Vive la Música. Pues bueno, ¿qué tal si presentamos ya a los integrantes? Claro que sí, Palomita. Mira, bueno, pues, está terminado derecho, tenemos a Moisés Carden, director de la película, productor y director de la película. Bienvenido. Muy buenas tardes a los que están en el programa y a los que están aquí a Dulce, a la computadora también, por la invitación. Y, pues, somos gente del cine muy apasionada, que con gusto hacemos este nuevo proyecto, titulado El Niño Sicario. Y, obviamente, con también la magistral experiencia de un hombre noble y que ama el cine, Pedro Guzmán Palomares. Así es, este va a aplaudir. Muchas gracias, mi nombre es Pedro Guzmán y yo aquí estoy haciendo de fotógrafo, asistente de dirección y también voy a actuar. Soy el agente, voy a ser un agente. Y muchas gracias. Bueno, y pues nos presentan a los protagonistas. Sí, están de este lado, Palomita. Mira, aquí se los voy a mencionar, se los voy a mencionar aquí, el protagonista masculino de Niño Sicario, es Tony Maraña, que está aquí al lado izquierdo de Pedro Guzmán. Bueno, vamos a tener que hacer un poquito de regalo. Sí, saben que los micrófonos ya saben que de repente, pues, de tanto movimiento, los traemos para allá, para acá. Y ahora, pues, bueno, vamos a presentar aquí al Niño Sicario, que es el protagonista de la película. ¡Chao! Buenas noches, amigo, soy Tony Maraña. Mi personaje es Marco Antonio Mota, el Niño Sicario. Y pues, la verdad que me siento muy emocionado, ¿no?, porque, por ser protagonista de esta película, y le agradezco aquí a todos los compañeros de la película, que vinieron acompañarnos, y que nos están brindando todo su apoyo, que vienen desde muy lejos, para hacer este gran proyecto, y esperemos que todo salga muy bien. Bueno, y a su lado izquierdo, tenemos a la protagonista. Buenas noches, yo soy Claudia Melchón, y mi personaje es Claudia, y estoy muy contenta de estar aquí, y gracias a Moisés por la oportunidad, y a Tony también, y este, pues, también nos divertimos todos en esta producción. Bueno, pues, aquí, aquí seguimos. Ya ves, ya ves, ya ves, a mí pasa, están viciados, de repente, como que uno se acomoda para allá y para acá, igual que nosotras. Moisés, ¿cuál es tu experiencia en esta película? Porque es la primera vez que diriges. Pero, oye, antes de nada, vamos a decirles, ¿por qué aparte están aquí todos en la entrevista? Porque están grabando una parte aquí en el Tropicana. Ah, sí, es importante mencionar eso, porque. Están aquí grabando. Exacto, ya saben, aquí en nuestro Salón Tropicana, en Plaza Garibaldi, Planta Baja, que no tiene sucursales, que siempre yo lo recuerdo y me gusta estarlo repitiendo, pues, es partícipe de esta película, El Niño en Sicario, así que van a ver algunas escenas aquí dentro de esta locación. Pero, ¿cuál es tu experiencia en la película? Pues, ahorita quisiera una emoción al comentario, que quiero agradecerle al señor Raciel por las posibilidades otorgadas para utilizar este lugar, que es el salón clásico y tradicional de la salsa y la música emblemático, también de muchas películas, inclusive de Hollywood, y muy contentos de estar participando en este proyecto. La experiencia que tengo es como actor. Durante cuatro años he participado en 70 cortometrajes de cine, que se han presentado festivales en todo el mundo, gracias a ello he podido ser dirigido por grandes directores y también he ganado reconocimientos en diversos países. Hace dos años llegué con Oculo Julián en Francia. Ha habido reconocimientos en España, en Colombia, aquí en México, que vamos a tener un reconocimiento en un cortometraje que se llama Lucha, en el Festival de Guadalajara. Y la experiencia de ver, trabajar a tantos jóvenes muy apasionados del Centro de Capacitación Cinematográfica, de El Güeg, de La Ibero, de tantas escuelas de cine, me llevó a querer ahora dirigir y producir una película aquí en México. Últimamente he participado en algunas producciones donde he encontrado a todos sus amigos que vienen de otras partes de la República y que realmente agradezco el esfuerzo que han hecho de estar aquí. Voy a estar viendo el comentario de algunos, por ejemplo tenemos aquí a... Preséntanos a todos, preséntanos a todos. Y si te levantes la manita... Se viene desde Tuluapa, Michoacán, aquí ha sido una mujer exuberante. Sí. Para mí que le contamos para ella. Cantante, sí, yo cobro sus botas. Sí, y además le da rating a la película. Así es. Tenemos a su lado izquierdo a Draco Daley, un compositor y cantante. Se viene desde Celaya, con mucho talento y agradecemos su participación así como con esta participación del personaje de un policía, judicial. Tenemos una jovencita que viene de Tamaulipas, Elisa. Cantante. Agradecemos a ustedes que también nos hacía. En la película también de niños y cariores. Tenemos a la morena de Celaya, Alejandra. Le van a dar tu manita. Le van a dar tu manita para que sepan de quién se habla. Y Marcos David, viene aquí del Estado de México, El Charrito. El cantante va a interpretar por ahí un borracho por ahí en la película. Aquí al lado izquierdo tenemos a la esposa de Pedro Guzmán. Como decía, me voy a destacar. Le van a interpretar a una policía en la película. Ya se presentó Claudia como protagonista. Tony como también protagonista masculino. Tenemos a Pedro Guzmán, asistente de dirección. Fotógrafo, también compartiendo la experiencia de él. Porque lleva aquí 30 películas para los niños. Entonces, conozco a él también del cine. Cruz Azul, aquí le vamos a presentar como una chica también exuberante. Por ahí vamos a poner un galanazo. Es muy importante saber escoger el perfil para los personajes. Y aquí te lo pueden dar, la verdad, mucho, mucho para ello. Tenemos aquí al mirado derecho. Vamos a que se presente. Hola, yo soy Fátima Domínguez. Mi personaje es Gigi. Soy una bailarina. Y soy enamorada de... Del niño. De Carlos Rodríguez. Ay, caramba. Sí, claro, lo que nos tiene es la gente de la policía que se une ahora a la ayuda del niño sicario. La situación que viene a resolver la ciudad, que viene de provincia, a consumar una alcanza. Y tenemos en la parte superior a un amigo luchador. A ver si alcanza. ¿Se puede sacar el micrófono para que se presente? Bueno, a su nombre es Carlos. Y también es un villano. Y es que... Vamos a filmar aquí unas escenas de guantes y siempre aquí de los sanitarios de... Que quedó espectacular, la verdad. Luego tenemos aquí a Leopoldo, que viene también desde Manzanillo. El general. El general. El general. La policía, policía. Y es pareja de... El otro policía, ¿eh? Pareja. Bueno, de patrulla. Tenemos a Elvia, que es aquí de Ciudad de Médico. El de Ponte. La señora que vaya a las estéticas a arreglar. Si no, se viene a Calvary. ¿Eh? Ay, qué grande. Muy bien. Tenemos acá atrás a otro compañero. Que viene desde... Guanajuato. Él es cantante también y compositor. Muy agradecido. Y su nombre es... Johnny, es que le digo a Johnny, es que no fue de Sofía, es Juan de Hernández. Acá atrás tenemos... A la prima. Celibargas. Celibargas, que bueno, la ayudante acá de una psíquica que tenemos y... Clecaro y el café. Y ustedes de la... Bueno, aquí está la linda, gracias. Que viene desde... Guapa y el Satán. Y aquí tenemos a San Luis Nieto, que viene también de Sofía. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad que es su gran edición. Me falta un villanazo, que es el de sangre fría y el mero villano, este... Antagonista de la película, Pablo Godínez, el parrandero. El parrandero del sur, del norte, o algo así. Es el que... Es el que se ve, este... Y le saca ganas al pobre niño. Es el... El parrandero del sur, del norte, o algo así, ¿no? El del mundo. El parrandero del mundo. Y su brazo derecho, pues acá es el buen Johnny. Son los villanazos de la película. Ah, muy bien. Creo que no me faltó nadie más. O es solamente... Pues mira, la verdad, es un elenco bastante... Bastante diverso. Pero también cabe resaltar que les estás dando, o nos estás dando, la oportunidad a... Algunos que no se tiene... No se tiene una... Una trayectoria en lo que es la actuación. Debido a que estás impartiendo también un taller de actuación, ¿no es así? Sí, ellos también me llaman a tomar un taller de actuación. Voy a comentar solamente unos aspectos que me parecen muy importantes y que como actores debemos aprender, no voy a dar todas las técnicas, sino que después no hay más talleres. Pero de los puntos básicos, un actor debe aprender a escuchar y a obedecer, porque facilita más el trabajo y eso hace que su desempeño y docencia sea más rápido. Escuchar, obedecer y... ¿Puede agregar una más? Sí. ¿Qué es esperar? Ah, bueno, pues no pagan por esperar, sí. A ver, no queda de cien. De hecho, yo cuando tengo llamados profesionales de arcos de telemundo, de Lemo-Pirce, a veces cuero ocho o diez horas para firmar media hora, pero sabemos que así es y nos gusta mucho el trabajo. Bueno, este, otra de las cosas y lo más importante en este curso fue romper el ego, porque a veces cuando uno no rompe el ego, quiere que lo vean a uno, a uno, a uno, a uno, a uno, pero no es la misma persona en todas las películas. Y cuando aprenden a romper el ego, van a poder crear verdaderos personajes para cine y eso le da otro cruz a la pantalla. Sí, voy a pasarme de este lado con el asistente de dirección y fotógrafo, porque mencionaba aquí, Moisés, que tiene como 30 películas dirigidas, suyas, o cómo. Tengo 30 películas, gracias a Dios. Y posiblemente también voy a hablar con el actor Fernando Sáenz para que esté en la película. Muchas gracias. 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 nuestros mejores deseos, ya saben. Buen nombre de todos los compañeros, queremos darle las gracias al señor Rociel, fíjame que yo estoy muy agradecido con lo vido con todos mis compañeros, porque ahora que han dado, por ejemplo, en la Sierra Zacatecas, en Tamazcalá, en Deló, en la Pizangán, lo hacemos por cariño y mucho amor, a veces no tenemos todos los recursos, pero estamos y yo agradezco el esfuerzo que han hecho cada uno de ellos, y yo estoy consciente, porque me ha tocado que hasta me han dejado tirado lejos y no veo cómo regresarme, y yo sé que ellos han puesto también de sus recursos para estar aquí, y no es una producción ambiciosa por cuestión económica ni otras cosas, sí es ambiciosa en cambiar la forma de hacer cine, porque cuando me dice un amigo, mucho román, no queremos mucho román, y también me dice un amigo, allá por los de género se mataron el cine, algunos ahora van sepultando, no queremos cambiar, esa mentalidad del cine mexicano, y con la experiencia del señor Pedro Desmáñez y su vidor, creo que ese niño sicario va a hablar mucho de qué hablar con el señor. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad es un gusto, felicidades, yo espero que después de este primer reconocimiento, vengan muchos más, felicidades Moisés, a todos y cada uno de ustedes, muchas felicidades, porque estar en un proyecto donde se quiere o se está rescatando lo que es el cine, pues no cualquiera lo hace y tenemos ese privilegio, esa oportunidad, así que, pues enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, una vez más, señor Rafael, también de muchas bellas conductoras, agradecemos la atención que nos hayan invitado, nos sentimos muy orgullosos y gracias a todos mis compañeros. Gracias. Bueno, pues vamos a un corte y seguimos aquí en su programa y ve la música y ve la música de los miércoles.